El precio de la vacuna Sinopharm ya no es secreto En algún momento las empresas seguramente van a autorizar que se diga en forma transparente los costos Pero en este momento no podemos decir esto, no porque no querramos, ni porque prefiramos no decirlo, ni porque estemos ocultando algo Desde que el gobierno anunció la compra del millón de dosis de Sinopharm Han señalado que el contrato tiene una cláusula vinculada al secreto comercial que les impide decir el costo de la vacuna Sin embargo, en una entrevista el contralor Nelson Schack lo reveló Salió el decreto supremo 03 creo 2001 del mes diciendo Se traslado 94 millones de soles para que pague las vacunas, el millón de vacunas de Sinopharm ¿Y esto cuánto vale cada vacuna? 94 soles, ¿no? El contralor comenta que pudo llegar a esta conclusión luego de ver el decreto supremo donde el Ministerio de Economía Autoriza la transferencia de casi 94 millones de soles al MinSA para la ejecución de la vacuna Lo que pasa es que tienes que saber dónde buscar, ¿no? Cuando la plata para comprar las vacunas no está en el MinSA El Ministerio de Economía y Finanzas la saca de la reserva de contingencia y a través de un decreto supremo se la transfiere al MinSA Ese decreto es público Según el decreto, de los 94 millones transferidos al MinSA, alrededor de 76 millones fueron por gastos y servicios Y 18 millones para otros gastos Pero si eres más acucioso, ahí hay dos partidas de gasto Una dice bienes y servicios, ese es el precio de la vacuna Entonces, cada dosis habría costado un aproximado de 75 soles Y calculado con el precio del dólar en la fecha en que se hizo el contrato Habría costado un promedio de 20 dólares Para el médico especialista en salud pública Omar Neira Esto es casi oficial debido a que coincide con otras informaciones El precio declarado por el contralor coincide con lo declarado también en Aguanas O sea, que la dosis de la vacuna costó 20 dólares precio FCA en Chahay o Beijing Para el médico hemos pagado el doble por un producto que, según revelan los últimos informes, no es de tan buena calidad Publicaron costos, aparentemente sí, porque por Pfizer habríamos pagado 10 dólares, 10 dólares 50 Precios y clima Por los valores que se han publicado por Johnson están en 8 dólares AstraZeneca, Sputnik están en valores menores Pero todas están alrededor de 10 dólares Otra de las razones por la que el costo debería ser menor es por la tecnología que usa No es una tecnología, la tecnología sino para usar virus inactivado Y teóricamente pareciera que debería ser una vacuna más económica Dado que las otras tienen mayor tecnología y son más modernas Con esto es evidente que el objetivo del gobierno de conseguir vacunas a un precio razonable Solo viene siendo un ideal incumplido Estamos negociando activamente con varios proveedores de vacunas Con el objetivo de obtener vacunas seguras, oportunas y a un costo razonable Entonces, ¿por qué el gobierno tuvo como carta estratégica a Sinopharm si es una vacuna que no conviene? Esto lo ha investigado una comisión del Congreso Que acaba de presentar el informe final donde se indaga un presunto favorecimiento a los chinos En la compra de las dosis Respecto a esto, el presidente de la comisión, Otto Givovic, señala que cuando se exponga el informe en el Pleno Se podrán conocer detalles de por qué hasta ahora no tenemos vacunas Y así a cuenta gotas se empiezan a conocer los detalles del contrato Que viene siendo un cuento chino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!